La FEJUPE de La Paz, presidida por Justino Apasa, convoca a todos los vecinos de los macrodistritos de esta ciudad, así como a los representantes de las 20 provincias de este departamento, a participar de la cumbre de reactivación económica que se está efectuando el lunes 18 en el Coliseo Cerrado, y en la que estarán presentes el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos convocando a los cinco macrodistritos de la ciudad de La Paz, a los juntos vecinales, asimismo las organizaciones vivas, en coordinación con la coordinadora departamental, a todos los hermanos y hermanas para asistir a este cumbre nacional que se va a llevar el día lunes en el Coliseo Cerrado, los nueve departamentos, a la cabeza del hermano Arce Choquebanca, entonces de esa manera convocamos a los 20 provincias de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz, para que ellos puedan estar ese día trayendo sus aportes, donde nosotros como juntas vecinales hemos llevado las propuestas correspondientes para el fortalecimiento de nuestra economía a nivel nacional.